El conductor de los transportes Esmeralda, que se dirigía de San Pedro Zacatepeques hacia el departamento de Quetzaltenango, fue atacado a balazos por un sujeto, quien iba a bordo de la unidad. Bomberos municipales departamentales trasladaron al conductor hacia el Hospital Regional de San Marcos con múltiples heridas de arma de fuego. El responsable del hecho se dio a la fuga huyendo entre la montaña. Varios agentes de la Policía Nacional Civil iniciaron con una búsqueda a las orillas del río Nahualá. Se hubieran metido unos allá y otros aquí. Aquí también hay cabal. Con una búsqueda de comer y de ganas a 110. Acabas de matar a un comer aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!